España en Villaviciosa tiende a ir estrechándose mucho, formando un suco inmenso, profundo, atacado de montes de Ocalito, pocos kilómetros antes de desembocar Namar, faciendo una verdadera frontera natural que va al de divisoria entre les parroquies de Quintes y de Castiello, que lle la que estamos recorriendo en esta travesía, es Mariñes, quedando el otro día talmente aquí, en la parte más occidental del barrio Torretellera, el mayor de esta parroquia de Castiello. Y desde los profundos ríegues del río, pues llegaremos hoy hasta la playa, a la playa España, deixando atrás la parroquia de Castiello. Primeramente descubriremos... En Tamasabaxo, Tobía, encima el río España, divisamos otros dos viviendes, la casa de Ño, o de Pepe el Rabicu, y la Quintana, con orro y llagar, de Lalo Baristín, los senderos que antaños empleaben, pa' llevar el trigo y el maíz a moler, a los molinos que funcionaban... El molín de los de Leñero, que ellos llamaban, de Benina y de... Más arriba el de Angelín, el del molín, y Maruja, y más allá, pues, estaba el molín de la ferrería donde íbamos siempre, de Salvador y Pilar. ¿Cuántos sacos de marina fuimos allá y trajémoslos en el burro, cuando no lo había regostín, y trigo, que marchábamos a... a mi padre y yo, cuando yo era pequeño, ahí a... a Rosales, con una carrada de trigo llena, con cajoncinos y todo. Y sembrábamos mucho trigo, pa' hacer panchones y tortes, y torta de eso con levadura y eso, pues, tienes tortes redondes o panes. Oye, aquí bajo, en la finca que tenemos aquí, la Fuente del Roque, pues ahí había una... hasta una de... de... de tejas... de redondas, pa' dar el calor bastante suficiente, pa' después meter los panchones ahí. Toneladas de maíz ahí, como... como... aquello bueno. No tenía límites. Lo que, claro, por el caso ese, pues, dábase al ganado, otro... molíase, algo. Después ya empezó a venir algo de pan, pero ya, claro, en aquellas épocas, pan no lo había. Había muy poco. Sí, sí, había muy poco, muy poco, muy poco. O sea, que no lo había. No había... no llegaba de ningún sitio. Igual da que... que trataron de comprar lo que no. Reculando, todo otra vez pa' atrás, y regresando al migoyutal de la parroquia Castiello, en la Carballera, volveremos a pisar el asfalto de la carretera que va pa' la playa España, na' más pasar la Casa Máximo Francisco, viendo agora en dirección a la costa. Acompañaos por Jesús, vecín del Yugar, que como un experto guía, irá enseñándonos más casas del barrio Torretellera, tal que ésta, la de Casa Luis del Cura. La que llame en aquí, la caravana al inglés, tá arrimada a esta carretera. Y después, en riba de la Felechal, álzase la Casa Marrón. ¿Qué coime farán esos dos, rulando al Devalu, de un sitio a otro, como si tuvieren perdíos? Na, ¿qué van facer? Usmear en toes partes, pa' querer enterarse de to, y saber, pongamos por caso, que aquella Casa del Cruce, yela de José el Develino, donde ésta vecina, asómase a la galería, a saludanos. ¿Viste? Ya nos conoció. Voy a amar, picar a la puerta, pa' que nos abran, la entrada, a esta vivienda tradicional, tan preciosamente restaurada, la de Casa Aurora Justa. Revelasenos, que el que vive aquí, tiene que ser un artista. Y acertamos. Aquí tenemos, a Paz Comerón, la pintora, que sala enseñanos, de algunos de esos sobres, como ésta genial, diosa griega, Afrodita. Allá pa' atrás, a la vista a los montes, queda Casa Artemio, y andando pa' los calellos, que van pa' Casa Crucita, llegamos a la altura, Casa Manolo Laureano. Otro ramalín diríxenos pa' Contra Casa Pepe Frasia, con panera, cuadra, y casa de les de piso alto, y preciosísimo corredor. Y aquí estaba antes la Casa Barro, na finca que llamen, la Xiarra Perdía. Mirando pa' la carretera, atopamos Casa Alegría, y la de Isauro Solares. Home, la verdad ye que esto nunta del to' bien, saltar les muries de les finques, batallar, campo a través, nun ye de siente ducao, pero allí vamos nosotros, to' escopetaos peladiresta, camín del barrio, los piñares. Menos malo, eso sí, que la pasión estaba ya segao, porque si non, igual nos escorríen. Allá arriba tenemos la Casa María Lío, xunta la que tenía la carpintería Ramón. Na que se fixieron, dicen, los primeros carros, con ruedes de goma, que se vieron circular, pela parroquia. Detrás de ella queda Casa Joselón, también en Barrio Los Piñares. Esta vivienda, hasta arriba de Escaios, hiera Casa Santos, pegando cola de Pepín de Pinán, esta otra, bien guapa, bien grande y curiosa, con su elegante y largo corredor. Equitubo, a más, un de los más afamaos llagares de Castiello. La sidra sigue corriendo, y echándose queda Gloria Velo, no faltando nunca un culín, pal viaxeru aventureru, que se allega a esta corrada. Yo me acuerdo de ir mucho con mi padre, mi padre ya mucho a Casa Pepín de Pinán, y allí era muy curioso llegar, porque llegabas allí, y nada más llegar, aunque fueres a Echayos una mano a hacer algo, lo primero que hacís era entrar en el llegar. Entonces, venga sida, venga sida, y entonces enseguida, al cachín ya salía concha, la de Pepín, salía o bien con chorizos, o bien con huevos cocidos, y una torta que hacía ella, que eso era especial, en Los Piñares, era llegar a Casa Pepín de Pinán, y la torta que hacía concha, que yo era, era algo especial. Caminando entre las Quintanes, el cogollín de este arrabal de Los Piñares, pasamos a la vera Casa Manolo la Vega, que disponía de vivienda, orru y llagar. Y un cachín más allá, presentámonos en Casa Ramón de Sidro, cuantos maguestros y esfollaces, se tendrán vivió antaño, en estas caserías. Sí, bueno, maguestros siempre había, maguestros, esfollaces, antes iban a ser a las esfollaces, a las caserías, maguestros, nueces, después, era cuando se encontraba la panoya colorá, que llamaban el rey, entonces, el que la encontraba, tenía opción de dar ahí un beso a la moza que quisiera, bueno, historias de estas que había antiguamente por los pueblos. Paseando, otra vez, en la carretera, dícenos que aquí, frente Casa Manolín de Remedios, tuvo muchos años valiendo de bebedero, el viello y enigmático sarcófago de piedra, que hoy se guarda en el cementerio parroquial. Podría, por un casual, dar este sarcófago, relacionado con el antiguo Castro Astur, que se localizó en el lugar que llamen el Castillo, situado un poco más alantre, lo cierto y que, desde este viello Castro, que dio nombre a la parroquia, y que ya fue investigado por el estudioso villeviciosín, Francisco Cabeda, divisábase toda la desembocadura del río España, y la playa, siendo una verdadera fortaleza, una atalaya, encima les mariñes. Sí, bueno, el castillo es una finca que se llama el Castillo, que ahí había un Castro, y bueno, se comentaba que ahí tuvieron los moros acampados, y bueno, era cuando la guerra, entonces los moros, pues, trabajar para ellos no era nada, entonces hacían muchas cosas de piedra, incluso hay alguna cosa todavía hecha por ahí, algún muro había, y ahora hay una vivienda particular ahí, y ya cambió mucho el sistema de la finca. Siguiendo nuestro trayecto, encontramos esta imponente vivienda de piedra, la de Casa de Julio, o de Remedios, y al pie de ella, un ramal, Basha pa' la Casa José el Fontín, a donde nunca hicimos pasar, pa' non incomodar, al perro guardián, que controla el acceso, tan fielmente. Acercándonos ya, a Casa Mario Pepín, o Mario la Vega, apartámonos pa' deixar pasar los tratores, que vienen con la vaca, a ver si se acostumbra a dir, desde el prau a la cuadra, en Enseñando y el Camín. Baxiando del castillo, vi en el solar de la antigua Quintana, de Mercedes de Rafael, o Rafael de la Vega, donde estaba el llegar de Franciscón. De esta forma, baixamos derechos, al barrio situado, más al norte de Castillo, La Vega, cayendo ya, pa' la playa España. Vemos aquí viviendes construíes nueves, habitaes polo común, en vacaciones y fines de selmana, de algunes delles, a llegáes al denominau, Camín del Arnadieiu. Cuesta baixo, damos co' la casa Cándido Venancio, y co' la casa Les Mulleres de la Vega. Después, en una camperina llana, alcontramos la casa Milio Venancio. Y al poco de Xalatrás, también atopamos la que lle talmente Casa Venancio, con preciosa fachada de piedra. Y desde la casina, descendemos, Xunta la Casa de Roque, a la vista, por fin, de la playa España, que dicen que lle, después de la de Rodiles, la más visitada del Concello Villaviciosa, los meses veraniegos, a la que muchos vecinos, aprecien, también, por ser, el sitio al que venían a pescar, de to' la vida. Bueno, a pescar, a pescar, a pescar, a pescar todos. A cuando empecemos a hacer un poco algo, a pescar con la caña, y a pulpos, y a pedreros, y a me. Pero aquí mucha gente diva. Y cuando era el tiempo de Les Alices, me, sacos de ellos, pero había personas que igual sacaban dos sacos de ellos. Yo el primero. Sí, sí. Ahí sacos, y las mujeres, todo, mujeres, hombres, en los bancos, allí, bueno. La misma vega del río España, tal a que hiera la casa Les Chuches, donde había molín. Luego de ella bien la casa Prudencio, la casuca, en el camino que tira para la fuente Reigá, que naz aquí, mismamente en Apeña, mirando para la riega Pachurramona. Antes de llegar a la playa, acabas el territorio de la parroquia Castiello, y el río, caudaloso en este tiempo, fai de frontera natural, entre otras dos parroquies, la de Quintes, y la de Villaverde. El río viene a desembocar a este encantador arenal de la playa España, bullicioso y animado en verano, sereno, apacible y sosegado en invierno, un sitio prestosísimo para extasiarse a sentir el son de la mar, y a pescar, a venir a Llámpares, plato exquisito hoy día, pero que de aquella tienen quitado muchísimas fames. A pescar a la playa ahora sí, pero antes de ir a ser mucho, bueno, claro, es la necesidad, porque hoy día les Llámpares son como Articurujo, y ahora era para los pobres, y ibas a casa de un pobre, y todo era en casa de las Llámpares, porque claro, no había que comer, y la gente iba mucho a pescar, y se pescaba mucho, mucho, en aquel entonces, me recuerdo que subían a una piedra, y la piedra llana que llamaba nadando, y cogían unos botones terribles, y mucho, que ahora no, ahora no, ahora te lo pisco a su marina, pero no, antes se pescaba bastante por aquí. Y desde la playa, entamamos la subida a las cuestes, que nos lleven a visitar una nueva parroquia mariñana, Villaverde. Un caminín, llévanos pa' la fuente el Lloreu, de un agua tan estimao, que sigue siendo mucha la xente, que viene a por ello, pa' llevarlo pa' en casa. El camín de la fuente, comunica después, con la casa Sidro el Molín, la primera que encontramos de Villaverde, encima justamente, de la playa España, en el barrio Repudia. La carretera sube en Ciszas, entre viviendes nueves, habitaes les más delles, en vacaciones, y fines de semana. Allí atoparemos otro manantial, la fuente de Albarín. En una curva muy cerrada, de la carretera, que asciende desde la playa España, vemos frente nosotros, la que fue, Casa Alfonso Elmargallu. Y siguiendo, rampla arriba, arrimaos a la cuneta, pasamos junto a otra casa, muy a destacar, de esta parroquia de Villaverde, barrio Repudia, la casa a los ferreros. Un ferrero, había un ferrero ahí, saliendo de la playa, cerca de la playa. Sí, fue un hombre que trabajó mucho haciendo carros. Hacía carros y trabajaba en la fragua y tal. Y luego un hijo siguió la del ferrero, que ahora vive ahí arriba, pero ya está jubilado, pero tiene un hijo, pero esto de viejas a hacer rejas y a hacer cosas de esas ya, de tiempos de ahora. En llegando a Casa Romualdo y a la Casa Lesbiudes, el firme, tornase más llano, pues acabamos remontar ya el repecho más fuerte. Dejando atrás del todo, los accesos a la playa España, toca subir otro recuesto más, braos arriba, pela parte que llamen aquí la tellera. Un yabiegu, un arau de estos de fierro, señálanos la entrada a Casa Lo Lativo, donde cuadra muy bien hacer una paradina a descansar y a escanciar unos culinos de sidra, a la que tan amablemente nos conviden los vecinos. Ponémonos en camín y presentámonos en Casa Enrique, el Praón, que fue bar. Y en llegando a Casa Pepe Loy, paez que el cielo quiere abrir y empieza a yucir el sol. Una oportunidad estupenda pa admirar los encantadores paisajes de Les Mariñes, que encandilarán pa siempre al viaxero que se allega a esta parroquia villaviciosina. Abandonamos por fin Les Cuestes y llaneamos y a todo de frente de la que nos metemos pa otro de los barrios de Villaverde, Marianes. A lo primero reconocemos la que lle la Casa Alfredón y en medio de esta verde campera damos con la Casa Alberto, antigua y noble casona solariega, con escudos y blasones de las antiguas estirpes señoriales que poblaron estos yugares y que fueron seguro los primitivos dueños y poseedores de la tierra. Sí, esta es la casa que vivimos. Aquí nació mi padre, mi abuelo, mi abuelo no, mi abuelo nació en otra de ahí bajo que es la que era la Casa de Alfredo. Pero mi padre ya nació aquí. Y esto era de un señor de Pola de Siero que tenía casi todo el pueblo de Adel. Tenía como unas 25 o 30 caserías aquí. Pero era un hombre que era muy desconfiado, era abogado entonces cuando la guerra y antes de la guerra empezó a hablarse cuando aquel movimiento de la política que la tierra iba a ser de que no trabajara. Entonces él empezó a vender las caserías y a venderlo y lo vendió todo nada en cuatro perras porque la que más más cara fue en 22.000 pesetas y el hombre llegó a la a la miseria casi puede decir. Pero la casa esta yo tengo un libro ahí de de las fiestas de Villaverde que trae que esta capilla una capilla que hay aquí que ahora está abandonada pues es de San Francisco y entonces el dueño era un tal Abelino Villaverde que yo creo que es el abuelo del señor ese porque ese don Vicente murió sobre los años 60 y ese Abelino creo que sería el abuelo o el bisabuelo porque eran 200 años y este señor había nacido sobre el año 80 por ahí y era el mismo apellido por la parte materna entonces yo creo que ya pertenece a esa familia porque más atrás de la casa yo no puedo saber nada por más que investigo estamos escuros que ya tuvo mucha gente a ver los escuros a ver lo que de que revenían y nadie puro saber nada en casa Alberto atopamos Solorro el viello carro de Llabranza y al Yahu e Iguardaos los carros típicos del país el carro de Esquirpia con las clásicas ruedas en forma de H y marchando de casa Alberto resulta que estaban esperando por nosotros pa' brindar con un vasín de vino de este que traen especialmente pa' las grandes ocasiones no sabes como oye vino de la ribera del Duero acabamos asomanos a casa Irundina na que viví en antaño Genova y Felisa y onde nos entretenemos observando a les pites como espicotien alegremente pelacorrá esta quinta de altes palmeres a lo mellor recuerdo testimonio de antiguos americanos que ficieron les amériques y é tamén de casa Irundina un poco más abaixo de ella tá la casa Adolfo Tilo a la vista la inmensidad la mar azul del Cantábrico el viaxero apunta y toma nota cuando y dicen que esta y él a que llamen Casa Andrea o de Teadorín pero onde se va a esta preciosa Quintana la de Casa Ángel de Isidoro el viello a la otra mano del camín entramos pa Casa Cecero el obispo pegando talmente con la que lle Casa Ángel y si hay un momentín bebimos vino habrá que volver a probar la sidra y pese a que dicen que nunca sa bien lo uno con lo otro nun podemos negarnos como díbamos a facelo col cariño col que se nos recibe en cada casería en cada Quintana de este barrio de Marianes Otro carro de Esquirpia junto a la muria de una finca orienta los nuestros pasos en dirección a esta casa la Casa Senen y Andrea a la vera de un cruce de caminos en el que encontramos un viello pozo de agua que tiembalío de aquella pal suministro del barrio al yaude ya del cruce queda la Casa Balán la primera de una filera de viviendes que hay dando vista a estos zorros pegada a la de Balán queda la Casa Romualdo y luego a la derecha del to según les tenemos de frente la Casa Dolores desde el cruce acolumbramos el Yendón de la Peña la que fuere quinta de recreo de Pepín Rodríguez gran benefactor de la parroquia de la que se enamoró nada más conocela Pepín Rodríguez fue un señor que vino aquí allá por los años sobre el año 16 o 17 y vino en plan de política pero se acercó al pueblo y fue andando hasta el mar esto era una calella esta carretera y cuando llegó al mar y vio aquella vista que no se asmaba entonces a los pocos días volvió con la mujer que eran recién casados y entonces preguntó de quién eran las fincas y compró esas fincas ahí y fue cuando hizo el chalet sobre el año 17 o 18 y y cuando cuando esto que era un camino pues ahí ya hizo la carretera y ayudó mucho al pueblo metió muchos jornaleros al jornal que entonces había estaba gente muy apurada aquí y muy buen paisano y allá por los años más adelante pues ya fue cuando trajo la luz eléctrica y él pagó la mitad de la luz para Villaverde y Carengues y la otra mitad la pagó los dos pueblos en Villaverde pagaron los más pudientes que podían más pagaron 35 pesetas y los más pobres pagaban 17,50 y entonces fue cuando se puso la luz muchos algunos no los quisieran poner por el miedo a la luz creían que era una podía venir una tormenta una cosa pero después allá con los años allá se fueron poniendo todos con la luz y hizo la carretera también y metió e hizo aquí cuando cuando aquello pues metió mucha gente a trabajar Gijón hizo unas fiestas aquí muy grandes recórdame yo entonces tendría 10 11 años en el año 35 durante la trágica guerra civil la quinta esta valió de cuartel aquellos terribles episodios hicieron que el su propietario tardare varios años en decidirse a regresar después estuvo con los de aquí con los soldados estuvo de cárcel y no no se lo estropearon mucho no la 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 finca quedó bastante bien pero él tardó mucho en venir aquí él no vino aquí desde la guerra hasta el año 44 y estaba en somión tenía miedo y le daba a pen y entonces fue cuando murió un hermano mío y vino aquí al intierro y fue cuando violata entonces ya empezó a arreglar la casa el chalet a renovarlo bien y él lo hizo todo y entonces ya siguió viviendo aquí hasta hacia el año sesenta y pico que murió él venía aquí nada más que por verano él tenía la vida en Madrid invierno y de verano venía a la finca que tenía en somión que hoy es la fundación del barista valle y lo echaba aquí quince días y así por eso estuvimos muy agradecidos de todo el pueblo pensando en todas estas historias el caminante atraviesa los pastizales de la raza mariñana les va que se apartense deixando el paso libre al andariego que circula todo emocionado para continuar este inolvidable itinerario a lo largo del barrio de Marianes un itinerario que tiene una de los oscites más importantes aquí en la preciosa casería de Casa Silvestre pues teníamos ganes de venir a saludar a Pacita Palacio y a Silvestre Pidal García él con una edad venerable que pasa ya de los 100 años y que conserva en su memoria muchas de las vivencias más cotidianas que conformen la intrahistoria de esta parroquia de Villaverde y en Casa Silvestre este soberbio y grandioso llegaron tradicional tou de madera Baxiolteyahuateyabana que dicen esto ye en sin revestimiento interior guarda igualmente el recuerdo de milenta espiches regaes con la famosa sidra de la zona sidra que caía en este antiguísimo duernu de piedra masorros equicerca advierten nos que todavía nos queden casas por descubrir como la de Serafín de Pulía que está justo dando con la de Otavio y Elía en el mismo bloque talmente que la de Pepe Silvestre y a lo último de Marianes tenemos la Casa Gerardo pero donde pasen las calelles que comuniquen con los praos que caen hacia la playa y los cantiles y de Marianes venimos a otro de los barrios de Villaverde La Carballera per casa Joselón y María Justa que ya era pantalonera pues dixeron nos que facía pantalones para todo el pueblo pegada a ella está la Casa Arsenio enfrente del horro y la panera de esta Quintana empatando con la carretera que va a la playa España dejámonos guiar por los vecinos que van llevarnos a conocer un de los yugares de alcuentro y reunión de los habitantes de la parroquia el bar del medio de antiguo Casa Casiano La Carballera entramos dentro y arrimámonos cerca la barra a despachar a ver si hay manera rucardálogo que nos recomponga un poco del esfuerzo del nuestro intenso recorrío per Villaverde mientras comentamos las nuestras impresiones del viaje con la gente y admiramos el pequeño pero interesante museo que tenemos expuesto en el local tan guapo y tan curioso Casiano sí es el bar del medio ese Casiano vio era un hombre que se dedicaba mucho a carretar a llevar madera a Gijón con el carro en las vacas ese fue un carretero los que más trabajó por aquí como de carretero sí en sus años esto ya lo dejaron sobre el 45 o 46 dejaron ya de de los carros de viajar con madera y por ahí ¿y el bar tenía luz de sida? el bar lo tuvo el poco tiempo empezó porque empezó con un tenía un lagar y a vender sida por el tonel y empezó con eso después empezó a poner un poco bar y se hizo el bar luego ese bar ya lo cargó otro que se llamaba Amador un yerno y y luego ya lo ahora los que están ahí pues ya son los dueños saliendo del bar encontramos la casa María Bernabel justamente aquí al yao nuestro según marchamos en frente del crucero mirando pa la carretera reparamos ahora la casa Emilio la Carballera majestuosa mansión a la sombra de los palmeres a la otra parte de esta carretera casa María Marcelo también llama la atención de lo bien restaurada que quedó después agarrando un desvío a la izquierda metémonos pa el Camín del Trébolo que comunica con Careñes y desde el que vemos el Monte Sueve de la que nos encarrilamos pa casa Bernardo la Carballera o de Albino preciosamente rehabilitada como otros munches del pueblo y siguiendo la carretera daremos con otro sitio muy a tener en cuenta el bar de Casatero del que nos informen que fue el baile de estos contornos en el que lo primero danzabase al son del organillo hubo primero en un organillo que había que estar dando manivela y tocando luego tuvo la pianola y la de echar una perrona y a tocar y tenía a lo mejor ocho o diez piezas que se iban poniendo las que convenían a uno y luego ya vino la gran mola que vino muy pronto porque como aquí vino la luz pronto pues ya vino sobre el año treinta y cinco ya vino la gran mola para aquí para Casatero y claro traía pilar luego teníamos aquí un maestro que viajaba mucho a Madrid entonces no es como ahora que sale un disco y ya se oye aquí igual que en Madrid pero en aquel entonces no entonces aquí había cantares y piezas de baile que eran no lo sabía a lo mejor en Gijón y ya lo sabía aquí por culpa el maestro así que era muy animoso para eso a la altura Casa Ricardo Olmudo y la Casa Agencio un poco más allá del bar a esta mano la carretera tal solar del que se cuenta que fue donde tuvo la desaparecida Capilla Santamera extinguida cuanta ya y que igual estaba relacionada con esta monumental casona que debió ser de grande importancia en antigüedad la que hoy conocemos por Casa Marino que esa casona que tengo yo y unos papeles que la hizo un tal la mujer se llamaba se apellaba Morís que según los papeles que tengo yo aquí es de donde vino el apellido Morís porque yo soy buznego Morís y que había venido de de esa casa en Casa Marino vamos corriendo a saludar a Pepe que nos vio dar vuelta estos interesados alrededor de este antiguo palación y quiere convidarnos a un cafetín que va a ser la cuenta para dar un poco de cháchara con él mientras tomamos unos orviatos que van sabenos a gloria y van recomponernos de la traya que llevamos Pepe pues este café con la alfonía que vengo de subir de arriba del río España de la playa viene bárbaro bueno muy bien muchas gracias que te aproveche oye vaya casona más más curiosa y grande bueno sí y de mis suegros de Marino y Ángeles usted llega aquí de Villaverde no soy de Quintes estoy casado aquí en Villaverde ah muy bien y aquí que tienen ganado huerta yo estoy jubilado pero unos vaquines de los hijos son de los hijos para entretenerme un poco por aquí y todavía dan leche no de carne de carne sí 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 ah muy bien que mamin ellos yo no un gato sí ¿queden ganaderos por esta zona o hay menos? pocos pocos queden pocos les va que es ahora para que no nos quieran deja poco margen ribandes por romeríes o mozos cuando yo era guaje por ejemplo sí no 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 ahora está la cosa muy tranquila muy bien pues vamos a ver si tomamos el cafetín muy bien para seguir el camino a ver si se me pasa aquí la pota la pota la garganta en tomando el café quedamos como nuevos echando suela junto a la casa Agustín el Vaquero pero donde enseguida vamos pasar al barrio de Sandín otro de los de Villaverde a la altura Casa Veneranda que está dando que está dando en la misma fila con la Casa Santinos desde esta zona un desvío llévanos a conocer la que llera Casa Manolo Constante en medio una guapísima quinta ahora acercámonos a Casa Jovita donde Emilio el marido de ella daba clases particulares decidió la misma carretera identificamos la Casa Celsa muy cerca ya de la frontera con la vecina parroquia Careñes con la que Villaverde guarda estrechísimas relaciones y vínculos de amistad vecinal más allá reparamos en Casa Chelucelsa que de aquella ya era bien célebre por hacer cuchares de madera y madreñas a la otra banda de esta carretera enfrente de ella enfilamos los nuestros pasos pa de frente Casa Pachu Teresa Tantallé la compenetración y la relación tan especial de proximidad y afecto entre Villaverde y Careñes que por compartir comparten de algo tan intenso y emocional como el propio equipo de fútbol que para encima tiene un campo amplio y espléndido que se extiende en términos de las dos parroquias pues está talmente en mitad la raya en mitad la frontera el campo de fútbol también está en medio de Canicuilla Verde que el campo de fútbol fue comprado por la junta parroquial que no la junta parroquial no era la la los de vecinos la y y y esa se compró lo compró el pueblo casualmente a los herederos de don José María Rodríguez costó en aquel entonces tres millones y lo pagó lo fuimos pagando el pueblo uno que sobraba de caminos otro que del agua otro que se dio el pueblo el caso es que se compró luego ya empezaron a prepararlo para campo de fútbol se metieron o se organizaron otros a hacer el campo de fútbol y pues ahí está y que es una cosa que pasa en un pueblo como este es de llamar la atención ese campo ahí el equipo viene de los dos de Cariño y Silvia sí, sí, sí nombre milla verde siempre periódico pero es de los dos es de los dos lleva bien a la liga está en ahora está en estuvo en primera regional y ahora está en preferencia este año subió el campo fútbol igual que a pocos metros del edificio y las antiguas escuelas simbolicen esta unión tan prestosa entre dos parroquias que de aquella compartían hasta maestro un maestro muy honorable muy buen maestro aquí fue en un campo teníamos que casualmente tengo ahí un periódico todavía de cuando íbamos a la escuela que íbamos ahí el camarada se llamaba y escribamos los chiquillos nos comunicábamos con toda casi con toda españa porque escribíamos a barcelona a madrid a colegios y a todos entonces estuvimos ahí y él nos formó un equipo de fútbol entonces jugó la mitad de vioviciosa para arriba era un torneo y los de aquí otro y luego los campeones iban a jugar a la villa aquel día en la villa era bueno guajes era otro consejo y quedaron ganando los de quintuers esa copa se pidió a doniceta alcalazamora que era el presidente de la república y la mandó y este hombre era muy buen maestro y era era socialista y luego cuando la guerra lo cogió en León entonces en León como estaba en los nacionales lo metieron preso y luego estuvo un penal no sé fue en Pamplona si donde estuvo un penal y escapó y cogieron y lo mataron pero fue un maestro que enseñaba mucho teníamos una sociedad de para para hacer excursiones muy preparada con su presidente su local su tesorero todo como una y vamos entregamos diez céntimos cada cada día cada no cada día no cada semana los lunes diez céntimos y claro duró poco fuimos a una excursión a Gijón estuvimos viendo la barca de Aloja la algodonera estuvimos andando serviendo un barco ahora yo en aquel entonces tenía diez años y y luego fue cuando fuimos a Vizio y Sáez y festejo que hicimos pero después ya fue cuando estalló la guerra y ya desapareció y en este preciso lugar tan significativo quedamos en venos para el capítulo que bien en el que a más de visitar los muchos sitios de Villaverde que tenemos pendiente Tobía entraremos a descubrir esta encantadora parroquia hermanada con ella la de Careñes que seguro que bien nos tiene que gustar la de Careñes la de Careñes